El actor colombiano Rafael Pedrosa también nos contó todo lo que hay detrás de su larga trayectoria artística en música, en actuación y hasta en dirección. Ay sobrino, ¿cómo están? Les habla la tía Elri, que se llama un presentante de la belleza colombiana. Cantar, actuar, presentar y hasta dirigir. Oye, menina, o si no sabe qué, le mata a la mamita. De eso está repleta la vida del actor colombiano Rafael Pedrosa. Sin embargo, de todas las artes, actuar es una de sus más grandes pasiones. Actuar se me hace, a mí se me hace muy fácil. Y creería yo que la que requiere un poquito más de concentración, un poco más de disciplina, y se me hace un poco más difícil, es el canto, el canto como tal, la parte musical. Un camino que le ha dejado grandes recuerdos y momentos. Muy bonitas anécdotas, me ha dejado muy bonitos recuerdos, me ha dejado grandes amigos y amigas. También desafortunadamente he tenido momentos difíciles, momentos de frustración, pero yo creo que todas estas experiencias me han hecho madurar un poco más. Una fiel muestra de que se puede hacer lo que uno desee mientras se lo proponga. Yo trato de organizarme para poder realizar cada una de estas cosas. He tenido la oportunidad de actuar, de cantar, he tenido la oportunidad de dirigir. También he podido escribir, he hecho las cosas que siempre me han gustado. Y los dejamos, por supuesto, con programación virtual que...